El Ministerio de Trabajo y Previsión Social se ha referido a cuatro departamentos del país en los que se han realizado más denuncias por estafas de visas de trabajo en el extranjero. Zacapa, Sololaciche e Izabal han sido los departamentos con más denuncias por estafas de visas laborales en el extranjero. Las personas son engañadas con una oportunidad laboral fuera de las fronteras, por lo que desembolsan grandes cantidades de dinero. Hemos querido llegar a los territorios para informarle a la población y evitar que sean sorprendidos por estas malas intenciones de querer cobrarles, de querer engañar a la gente con este tipo de fraudes que se está dando. Y ha sido también uno de los objetivos de poder movilizarnos a territorio para que la gente conozca el programa. Entonces, Izabal porque es uno de los departamentos que nos reportaba un alto número de denuncias por temas de fraude y estafa, ¿verdad? Y también el departamento del Quiché fue uno de los departamentos que visitamos en el primer trimestre y Sololá. El jefe del departamento de movilidad laboral de la cartera de trabajo se refirió a los pasos de un registro legal para optar por una oportunidad de empleo de este tipo. El paso habla de todo el tema del registro y para eso hay creada una plataforma para hacer el registro, la plataforma se llama Tu Empleo. Si ustedes entran en Google, por ejemplo, y escriben portal Tu Empleo, les va a mostrar la página. Y esta es una aplicación para que ustedes lo comprendan de una mejor manera. En temas de registro, nosotros también nos apoyamos a nivel nacional con los gestores departamentales que están ubicados en las 22 sedes departamentales para hacer ferias de reclutamiento, kioscos, giras de reclutamiento específicas cuando lo necesitamos y hacer obviamente el registro en Tu Empleo, que es el paso principal para esto. De enero a la fecha, el Ministerio de Trabajo ha brindado 2.756 visas de trabajo en el extranjero. Estas para carpinteros, construcción y agricultura. La proyección para el 2024 es otorgar 6.000 visas de este tipo.